Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo TicTáctica en donde te vamos a contar qué significa fijar un defensor. El juego sin pelota es incluso más importante que el juego con balón y te vamos a contar por qué. Al iniciar carrera como analista o como scout, es importante recordar que seguir al poseedor del balón durante la totalidad de las acciones evaluadas puede alejarnos del verdadero objetivo, que es analizar el juego como un todo. En el fútbol, las acciones de uno u otro jugador son consecuencias de hechos previos que generaron ese espacio aprovechado. Por eso, cuando se dice que un jugador no entra en juego, hay que verificar verdaderamente si eso no es así o si lo que está tratando es fijar un marcador. ¿Pero a qué nos referimos con fijar un marcador? Fijar significa mantener al defensor en una zona que a mí me convenga para así evitar que haga un relevo, una cobertura o una anticipación. Esto sin pensárselo primero debido a una posible liberación del atacante que dejaría libre. Entonces, por supuesto que es... Pero para cualquier funcionamiento, los hombres de fuera son los que posibilitan que pasen cosas dentro y los hombres de dentro son los que posibilitan que pasen cosas fuera. Por eso, un equipo es un todo y no se puede disociar la importancia de nadie. Es más, un jugador sin intervenir, sin tocar el balón, puede estar facilitando contextos en el otro lado del campo que permitan que los demás la tengan. Y no la ha tocado, ¿eh? Pero sin embargo puede estar ayudando simplemente por saber fijar un espacio y con eso fijar la atención de los opositores en dirección a ese lugar para que haya menos densidad de rivales en el lado opuesto por el temor al cambio de frente. Simplemente ya está. Esta intención puede ser personal buscando que un jugador se sienta limitado o general ubicando a un atacante entre los intervalos para sostener a más de un jugador. Cuando un rival se enfrenta a este tipo de estrategias es fundamental la coordinación y el timing para saber cuándo salir y si no lo hago para que alguien pueda defender desde una línea más adelantada. ¿Y tú? Cuando ves un partido de fútbol también te fijas en el juego sin pelota.